bueno señores mire mire me acaba de llegar este pedido me dice remitente sé ni qué es lo que dice ahí entregar impuestos pagos de tu tratada no sé llega a colombia tengo a mi dirección 472 envíos internacionales por ahí donde llega siempre lo que pedo china pero mire de 50 que pedí miren solo llegaron 5 5 ganzúas fue todo lo que llegó de 50 si ven cómo es cuál es cómo es el problema cuando uno compra la mercancía a veces mandan es lo que no sé si es lo que quieren o lo que pueden no sé mire vamos a sacar aquí vamos a desarmar esta es la bolsita imagino que que viene sujetando la ganzúa mire la ss02 oro para yale entonces mire ya saben muchachos solamente 5 ganzúas me llegaron ya saben los que estén interesados a mi whatsapp estar en venta chao chao seguimos aprendiendo muchachos próximamente que me llegue el resto pues estaré ofertando las otras 50 miren pero no importa de todas maneras el dinero mí me lo devuelve me lo consignan nuevamente a mi cuenta mi tarjeta de crédito y pues voy a investigar por qué no me mandaron lo que pedí porque no llegó lo que compré o de pronto vengan otro envío de pronto en este envío viene solamente esto y de pronto me lo dividieron en todos no sé el tema de los impuestos también tiene mucho que ver muchachos si para los envíos de esto porque si nosotros vemos aquí en la caja mira que dice mire venga yo lo amplio aquí una vez para que leamos todo entregar impuestos pagos liberación directa valamérica valaméricas ddf si ven entonces ese es el detalle dijo cantinflas debe ser que por eso de pronto no me no me enviaron todo pero pues que raro porque los volteadores yo compré 77 volteadores y a mí me los enviaron todos que de hecho pues ya creo que los vendí todos creo que me quedan creo que uno o dos o creo que no me quedan no estoy seguro pero bueno todas maneras que llegaron cinco muchachos para los que los quieran ya saben me escriben al whatsapp